Música Quiero reiterarle el agradecimiento al Ministro de Turismo de la Nación que nos ha querido acompañar en un momento tan simbólico como es el inicio de la Semana Santa desde la mañana temprano que nos acompañó hemos tenido un par de actividades muy importantes todas empezó con la reunión con el gobernador con quien intercambiaron un poco opiniones sobre el manejo de la pandemia, sobre la responsabilidad que tenemos que tener todos en este trabajo tan coordinado de poder hacer que el equilibrio entre un momento tan complejo de la salud y también por supuesto el manejo de la economía y del mantenimiento de los puestos de trabajo se hace especialmente importante en estos momentos así que bueno, conversaron de eso, de algunas otras medidas que seguramente el Ministro les va a contar también con algunos otros Ministros del Ejecutivo para poder conversar con esto también hemos estado entrevistando mucho al sector privado, tanto a beneficiarios de planes de sostenimiento como también los hoteles de 5 estrellas que tienen la particularidad de estar todos abiertos en la provincia con el sector privado también hemos recorrido centros de vacunación, centros de testeo sabemos que para que el turismo pueda seguir teniendo esta actividad necesitamos cuidarnos más que nunca y por eso estas instalaciones de los centros de testeo son tan importantes y algunas obras, ya que Mendoza va a ser incluida nuevamente en el Plan 50 Destinos así que hemos recorrido algunas de las obras que están en ejecución como también algunas de las que vamos a incluir en este año así que Ministro, nuevamente muchas gracias, es muy simbólico que el día antes de comenzar la Semana Santa y con tantas actividades que ha tenido en esta semana, nos pueda acompañar aquí en la mesa